Carrey escribió sobre la estructura imperialista en Argentina. Dijo, la Argentina contemporánea es un país dependiente o neocolonial, integrado al sistema imperialista mundial como apéndice subordinado y no como centro hegemónico, que sufre en su economía y clases sociales el efecto de las contradicciones que desgarran a los distintos centros del imperialismo en la actualidad. El grado alcanzado por la integración imperialista no deja margen para desarrollos capitalistas autónomos, nacionales o regionales. Las naciones que, por razones históricas, ocupan un lugar privilegiado en el mundo imperialista, las naciones imperialistas en sentido estricto, sufren las contradicciones producidas por la expansión monopólica en un mundo restringido por las revoluciones socialistas y los movimientos de liberación nacional. Las naciones dominadas por el sistema imperialista no pueden acceder al polo hegemónico debido al carácter estructural de la dependencia, ni tampoco pueden cortar esos lazos sin romper de raíz con las relaciones de producción que los reproducen, es decir, sin pasar al socialismo. Sin embargo, el proceso de integración imperialista produce en los países neocoloniales el desarrollo de una clase monopólica asociada, cuyo nivel de ingresos y la escala de su actividad tiende a asemejarse a la de los centros metropolitanos. Simultáneamente, el conjunto de la población tiende a empobrecerse en términos absolutos y relativos, no sólo respecto de sus propias clases dominantes, sino también respecto del conjunto de la población de los países metropolitanos. La llamada brecha del subdesarrollo no es otra cosa que la proletarización acelerada del conjunto de la población de los países del tercer mundo, en beneficio de las clases dominantes locales y de los países imperialistas. La dinámica del capital monopolista impulsa esta proletarización al acelerar los procesos de concentración económica en todos los sectores, así como el carácter desigual del desarrollo capitalista. La naturaleza del capital monopolista es incompatible con el desarrollo global del sistema y con la elevación de los niveles de vida y consumo globales de la población mundial. Sólo una concentración de los beneficios del sistema en un sector reducido de la población es posible en los proyectos desarrollistas o eficientistas que el imperialismo promueve en todo el tercer mundo. La alta tasa de rentabilidad necesaria para mantener al sistema, cuyo desarrollo tecnológico crea cada vez más sectores improductivos, va junto con el aumento de la explotación y productividad del trabajo asalariado. Un desarrollo general de los niveles de vida de la población mundial provocaría el colapso del sistema imperialista, disminuyendo la rentabilidad global de las inversiones y exigiendo una transformación radical de estructuras monopólicas que producen, en especial, la industria bélica y de consumo superfluo, para la subsistencia del sistema.